Y nosotros nos vamos ahora directo con la noticia del momento. Tenemos las imágenes en exclusiva de lo que está sucediendo justo en el Museo Nacional de Arte. Decíamos que hoy había uno de los grandes eventos de la cultura del año. Se está inaugurando la muestra Creadoras. Este espacio dedicado al arte hecho por mujeres en Bolivia. Una retrospectiva, también un diálogo entre las artistas del pasado con las del presente. Contemporaneidad con muchísimo otro que hacer en el arte. Vamos a ver justo lo que está sucediendo en estos momentos. Vemos que está el director de este repositorio cultural, Iván Castellón, ofreciendo las palabras de inauguración de esta importante muestra. Cuyo aporte fue fundamental para la instalación museográfica de esta muestra. Que estará abierta al público durante dos años. Muchísimas gracias. Quiero invitar a Jacqueline Rojas, jefa de la unidad de museo y curadora de esta muestra. Adelante, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Teníamos detalles de lo que estaba sucediendo en el Museo Nacional de Arte a esta hora. Decíamos que se está inaugurando ante la presencia de muchísimas autoridades de la cultura del país, artistas, familiares de artistas y todos los interesados en el mundo del arte, la muestra Creadoras Mujeres Artistas en Bolivia. Ha llegado el día, decían justo desde el Departamento de Comunicación de este importante repositorio cultural y así es. Este 11 de octubre, el Museo Nacional de Arte, el MNA, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, inaugura su muestra permanente que estará disponible por dos años y que congrega obra de más de 100 mujeres artistas de Bolivia. Vemos a Jacqueline Rojas, jefa de museos del MNA en estos momentos, ofreciendo también sus palabras. Recordemos que no es casual que la inauguración de esta relevante actividad sea justo el Día de la Mujer Boliviana, dado que hablamos de la muestra Bienal, la más importante propuesta lanzada por el MNA en esta gestión. Pero también de las artistas, queremos dejar de lado esa perspectiva, queremos decirles a todos y todas, estamos aquí, hemos nutrido con nuestro arte, la historia del arte, pero también la historia de Bolivia y la historia a nivel mundial. Siempre hemos estado presentes y no vamos a dejar de estar presentes jamás. Ese es el mensaje que engloba esta exposición, nuestra presencia. En cada década, en cada minuto de vida de la existencia humana, la mujer siempre ha estado presente. La mujer es vida, la mujer es creación. A todas mis hermanas, yo voy a pedir un fuerte aplauso para todas las artistas que han participado y que han integrado esta exposición. Gracias. Muchas, muchas gracias. Quiero pedir con mucho cariño a una hermana muy querida que nos dé sus palabras. Ella ha ayudado también a colaborar y ha apuntado como curadora del Eje de la Mujer por los Derechos y por qué se nos permite ejercer esos derechos. Ella, junto a un grupo nutrido de grandes artistas, han realizado una instalación muy importante. Han traído el arte urbano al interior de este museo. Voy a traer un fuerte aplauso para Reina Mamani, por favor. Bueno, pues, muy buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí presente. ¡Pues, qué buena intervención, porque eso es lo que queremos homenajear. Que seamos unas malcriadas, que seamos unas rebeldes. Por favor, no dejen de ser renegonas, no dejen de ser mandonas, no dejen de ser auténticas a ustedes mismas. Y que viva la niña malcriada de aquí, de todo el mundo. Y justo estábamos viendo en estos momentos la inauguración. El Museo Nacional de Arte se viste de gala para abrir la muestra Creadoras Mujeres Artistas en Bolivia. La muestra que estará dos años, que congrega el trabajo de más de 100 mujeres artistas bolivianas. Y que, por supuesto, hace dialogar lo contemporáneo con toda la historia de la creación hecha por féminas en este país. Justo con esto, quizás nosotros después estaremos regresando con nuestras cámaras hasta el Museo Nacional de Arte. En tanto, mañana ya le daremos un informe completo de esta espectacular exposición que usted no debe perderse. Nos vamos a una pequeña pausa en latidos. Y a la vuelta, pues seguimos hablando de arte y de creación hecha por mujeres, con una importante artista, escritora boliviana-mexicana. María Viviana González, estaremos a la vuelta.